Por suerte, logramos primero recuperar la mística después de las buenas agresiones, cuando tuvimos algún bajón ahí en el Mundial de España. Volvimos a ajustar todo y el equipo a partir de ahí empezó a responder, como lo he dicho, hasta ese momento. Creo que está con un nivel de madurez muy importante como para lograr las cosas que estamos esperando. Así que nada, creo que llegamos en un momento muy bueno de maduración de los jugadores, fundamentalmente. Hemos hecho una preparación excelente para este torneo de un mes, que creo que casi nunca lo habíamos podido hacer porque siempre no teníamos tanto tiempo. Hemos hecho una contratación en Jujuy que nos salió fantástica. Y nada, el equipo está muy sólido, con objetivos claros y con muchas ganas de ir a un Juego Olímpico nuevamente. Mirá, sí, creo que se me deja más a lo que fue el Juego Olímpico, a lo que fue Londres, la villa. Es impecable todo, no hay mayores quejas de nada. Creo que está muy bueno todo y se parece al menos de mi vivencia, se parece más a Londres que lo que fueron quizás los Ode Sur o el Juego Panamericano anterior que fue el que jugamos, al menos yo. Este me parece impecable. Sí, mira, creo que el tema de jugar con presión es lo que mejor le va a este equipo. Cuanto más presión tiene es cuando mejor rinde. La diferencia con Guadalajara es que teníamos que ser oro para ir a un Juego Olímpico. Acá sabíamos en ese momento que nos jugábamos la posibilidad de dos Juegos Olímpicos, no de uno antes de Guadalajara. Hoy, por suerte, estamos jugando muy bien. Más allá de lograr la clasificación Olímpico, si la final es con Brasil, será nuestro siguiente objetivo la medalla de oro, pero sin salir de fuego, que lo más importante es la clasificación de Juego Olímpico. Si tenemos la posibilidad de eso, de llegar a jugar una final con Brasil, ahí va a cambiar el objetivo y obviamente lo que vamos a buscar es el oro y vamos a dejar todo por el oro. Finales hay que ganarlas, o tratar de ganarlas al máximo. Y nada, creo que lo que vamos a tratar de hacer es si llegamos a la final primero y si es con Brasil. Pero así no va a quedar un sabor igual que si saliríamos solos.